Yo nada como antes A continuación, DJ Haxel Yo nada como antes No de las casas de aquí, va a estar conmigo, te comporte tan difícil La vida es como un restaurante Está mezclando, DJ Haxel No me da como antes Desde que te he vuelto y tú Tengo roto el corazón Con la soledad conmigo Dime cómo te olvidas, si no se puede Desde que te he vuelto y tú Tengo roto el corazón Con la soledad conmigo Dime cómo te olvidas, si no se puede Desde que te llaman, en estas horas de la noche Está hora de pensarte, ahora estás distante Tengo mejor para abrazarte, quiero a tu mejor cliente Ella, yo nada como antes Ya no hice más tu agua Desde que te fuiste tú Tengo roto el corazón Con la soledad conmigo Dime cómo te olvidas, si no se puede Desde que te fuiste tú Tengo roto el corazón Con la soledad conmigo Con la soledad conmigo Con la soledad conmigo Dime si lo has visto por ahí Como quisiera repetirlo Recuerden lo que hace tiempo entre los dos murió Quisiera saber dónde te encuentras, amor Porque el grito se ha perdido en mi corazón Pero toda la química que había entre tú y yo Ahora puedo sentir, sigues dentro de mí En serio dime ya qué fue lo que pasó Siéndote sincero me duele Siéndote sincero me duele Esos ojitos dicen lo que tu boquita me caía No sé por qué te alejaste sin un cupo, una falla Te di tu espacio, te di tu tiempo Después que espero que no haya un lamento Ahora me encuentro en el cuarto Donde una vez nos contamos y fuimos fumo Pienso en ti cuando fumo Pero lo que tenía contigo se fue Llevo otro feeling a tu nombre En tu contacto me tienes con otro nombre Siempre que te busco no sé por qué te me escondes A ti estás jugando para decirme adiós En tu secreto me caí Musica no me comparo con ti ni conmigo Por lo que trato sigue a ti Tu recuerdo todo lo que tenía en mí No quisiera repetirlo Recuerden lo que hace tiempo entre los dos murió Estame esplendor, DJ Huxley No sé qué me pasa contigo, te convertiste en mi obsesión No, 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 no talé tanto No, 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 tú pensabas que los dos, dos, dos Somos iguales de los amantes como si se aman No, 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 no talé tanto No, 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 tú pensabas que los dos, 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 dos Somos iguales de los amantes como si se aman Mumara me vuelo a volver a mi whoa Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bina Alaska, oh, hola, bebé. Quieras volver a coincidir contigo. Supe que en algún momento tenía que pasar. Me enteré que estás con alguien, aunque yo también. Nunca lo has querido, bebé. Sé que es por el desespero. Tu dependencia por mis besos. Cualquier luz que te alumbre. Creste es el sol y yo te entiendo. No te des pena, no, no llores. Porque también te soy sincero. A mí me pasa igual mi cielo. Eres mi bebida. Soy tu ex, tu cara, bebé. La persona que más amaste. La persona que más temo, 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 temo. Todo el mundo tiene la razón. La razón. La que buscamos y mi pobreza se fui yo. Yo no quise hacerte daño. Y si pudieras volver atrás, todo sería diferente ya. Toca conformarnos con pillar rock en la disco. Y hacer como si no viera. Como si no estuviera. Porque conformarme con vete con otro pinto. Como si esto no doliera. O por venganza afuera. Te escribo, pero respondes constante. No estamos peleando, quítate los cuentes. No te estoy grabando si quieres pa'lante. Te quiero, pero te amas a la importante. Y si no sabes lo que te pasa conmigo. Tú me tratas como si yo fuera tu enemigo. Ahora te hay que cerrando el ciclo. Yo que te ponía a volar bajito. El orgullo te hará sentir más fuerte. Pero jamás te hará sentir feliz. Ey. Vamos a la DJ. Dejemos que las ganas nos caen. Que esto sea perfecto. Y que nadie se me da en nuestro plan. Tengo un poco de alcohol en la cabeza. Y estás dando vueltas en las calles de mi pensamiento. Ahora que nadie está viendo más. Y el momento es perfecto ya. Quiero hablarte de sequita. Y confirma que eres única. No sé qué sucede. Cada vez que tomo me acuerdo de usted. Tus besos no salen. Y cuando estoy abrió me invaden. Pa' ti me digo que no, pero está así. Pa' que nos vamos a mentir. Si mi conciencia pertenece a ti. Pa' ti me pongo fácil. Digo que no, pero está así. Pa' que nos vamos a mentir. Si mi conciencia pertenece a ti. Ti, 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 ti. Ni es necesario más. Pa' que tú te enteres. Pa' que tú te enteres. Que existen niveles. Que existen niveles. Siento una vibra que me conecta y me atrapa. Así me tiene. Claro que me conviene. Ya. Estoy esperando que llegue el viernes. Pa' ver si te vuelvo a ver. Yo te quiero tener. Yeah. Estoy loco por verte a la cara. Es una sensación que me calma. Tú le das paz a mi alma. Y por ahí me dicen y qué. Si te pasa lo mismo avisa. No demores que tengo prisa. Que bien te luce mi camisa. En el balcón de una noche en Ibiza. Si te pasa lo mismo avisa. No demores que tengo prisa. Que bien te luce mi camisa. En el balcón de una noche en Ibiza. A la skin. Cause un alzón de una noche en Ibiza. Fiesta. Pisne el кв barba. Yo conmato en comando en Ibiza. Coverui esta. Un tal vez que no hay fiendas en Iliza. Coders más allá del office en Sirيل. Qu tela menos que no hay fiende que no hay certeza. Eso que tú tienes tú lo quieres soltar, cuenta conmigo que si tú sabes contar, yeh. Oh nana, botamos la casa por la ventana, solo gojis se lo rana, buen fin mi Japadi nadie gana, yeh. Oh nana, mi buen finito que me manzana, aquí fumamos de la macana, me y yo sugera y nadie gana, etsy. Yes, tonight we have a fiesta, yeah, yeah. Come and check Julieta, yeah, yeah. Yes, tonight we have a fiesta, yeah, yeah. Come and check Julieta, yeah, yeah. Yes, tonight we have a fiesta, yeah, yeah. Come and check Julieta, yeah, yeah. Yes, tonight we have a fiesta, yeah, yeah. Come and check Julieta. We have a fiesta, baby girl, Miss Effie, make sure, make sure, make sure, make sure. Ando sin pena, con pago en quincena, con sangre en las venas que me para la antena, deseando bandera a la manguera, afuera enojando a la nena, no, aguanta ahí. El mismo flow de siempre, pa' qué cambiarlo, si todo esto es flow reciente que están copiando. Alguien está pegando y está facturando, pero ustedes no y solo están saturando. A mí no me gabes de tus seguidores, porque solo compran con unos millones. Es que yo soy clásico con las canciones, voy más allá de las menciones. No sea pena, hey, hey, oiga usted, no hay pena, vaya, no sea pena. Oiga, no sea pena, hey, yo no camino, yo lo evito, yeah. T.B. te cojo, si con Benito, yeah. En el divo que tengo unos culitos, yeah. Que me mandan fotos de estos chicos. Sin pena, dale, no te apene. Que llevan sostenes, si muertos vene. Cuántos baños tiene, dulce como se menea. Cómo se menea cuando suena el beat. Toda una nea desde Merellinde. Los tangos no reaminen, tú sí. Tú sí tienes algo con mi music. Que te manda para Uzi, Uzi, no sea pena, hey, hey. Oiga usted, no sea pena. Sin pena, vaya, no sea pena, hey, oiga, no sea pena. Dice que no le gusta mi verde. Como si fueran sus caras las que la cargan. Me llaman Hartan, el verga larga. No son mis apellidos, pero quieren que la apartan. No va a negar que me extrañaste. El flow más heavy desde que huelaba y arde. Y de harde. Ver como alguien que me está en el estado, tengo un flow impresionante. Antes de toda esta vuelta digital. Cuando el único challenge llega a ser bien lirical. Vemper la tarima como todo un animal. Lo gozaba sin sacar el celular. Yeah. No sea pena, hey, hey. Oiga usted, no sea pena. Sin pena, vaya, no sea pena. Oiga, no sea pena. Oiga, mamacita, si supieras. Hoy cuando yo te paso a la como si no te conociera. El corazón se me acelera. Tanto es que te espero y no te llegas. Estaba sin ti, bebé. Yo no creo que pueda. Una droga que no se deja. ¿Por qué te pienso? No sé. Si se supone que ya te olvidé. Olvíe. Tu foto de mi sal y alorra. Pero quisiera caer. Tu cuerpo de mi mente no se quita. Mamacita de lejos se nota. De lejos se nota. No, no, no. Que bien se hacía de esto otra vez. Oye, mamacita. No, no, no. No, no, no. Se extima la pingalaza. No, 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 baby. Esa hogar y tira. Eh. Me elevar como esa tira. A perro de chupas de a mía. Eh. Me clama el puti. Ven, ven, mami, ven. Habla pa' ver. Y le espalame por mi bien. Que lo quere' pa' mover. Eh, con este ágil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!